Música Siempre polémico, Alexander Canilla no para de generar ruido en su cuenta de Instagram. El mediático contó que se operó la nariz hace unos días. Pero lo más llamativo de todo fue que se puso a la altura de una estrella internacional de... El mediático se sometió a una operación de nariz y le agradeció a su cirujano. Instagram en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 700.000 seguidores, le agradeció al cirujano que lo operó por canje. Gracias doctor. Alexander Canilla comparó su nariz con la de... Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Su atrevimiento por compararse con ocasionó que muchos se burlaran de él en los comentarios. Aunque otros le siguieron el juego, por otro lado, Alexander también aprovechó la oportunidad, que le dan sus redes para promocionar Canilla Libre, el programa que hace con su hermana Charlotte y que volverá por MTV con una nueva temporada. En febrero vuelve.